En este video tutorial explicaremos cómo podrá modificar una receta como usuario farmacéutico en la aplicación Prescribet. Lo primero que debemos realizar es iniciar una sesión en Prescribet introduciendo su usuario y contraseña y pulsar el botón Iniciar sesión. Con la sesión ya iniciada accederemos a nuestros datos de contacto seleccionando la opción de menú Gestión de recetas, Lista de recetas. Es aquí donde podremos modificar una receta usando tanto el código QR como el código de receta. Una vez puesto el código pulsamos en Buscar. Si la receta no se encuentra puede ser que ésta ya ha caducado o bien ya haya sido dispensada. Encontrada la receta Modificar nos aparecerá la opción de editar la receta. Si pulsamos en el botón de editar veremos el detalle de la receta así como la opción de ver el prescriptor. En la parte inferior encontraremos el botón Modificar, pero tan solo podremos sustituir los medicamentos que el veterinario ha prescrito. El diagnóstico y la identificación de los animales no podrán ser cambiados. Si elegimos un nuevo medicamento se nos abrirá un nuevo pop-up en el cual debemos cubrir la dosis, la vía de administración, etc. Una vez finalizado añadimos el medicamento y debemos pulsar Modificar para terminar el proceso. Finalmente tendremos un nuevo pop-up en el que se avisará que se generará un archivo en formato XML y que después deberá firmar electrónicamente la receta modificada. La receta original prescrita por el veterinario será marcada como modificada y no podrá ser ya dispensada. Desde Prescribet deseamos que este tutorial le haya sido de ayuda. Por favor, si tiene algún problema no duden en ponerse en contacto con el equipo de soporte.